Bueno, vamos a dar comienzo a esta jornada, a esta charla de debate en medio de la jornada de comunicación institucional y audiovisual de deportes. Le damos las gracias a todos por venir. Tenemos acá un grupo de panelistas experimentado en el tema y vamos a intentar hacer una charla de debate que sea enriquecedora para todos y del cual puedan sacar unas importantes conclusiones de las dos caras del periodismo deportivo siendo tanto desde el lado de cobertura de los medios y desde el lado de las responsabilidades que trae manejar la comunicación institucional de un club o de una entidad deportiva. Bueno, tenemos en nuestro panel a Carlos Doallo, él se va a presentar el después. Tenemos a Florencia Grunfeld y a Pablo Lamedica. Un aplauso, por favor. Bueno, se van a presentar ellos mismos, van a contar un poco de las experiencias y con eso va a quedar demostrado el por qué los invitamos a sentarse en esta mesa. Bueno, mi nombre es Carlos Doallo, gracias por la invitación a toda la gente de la universidad. La verdad que para mí un orgullo, he sido alumno de la universidad y estar desde este lugar, la verdad que es muy gratificante. Mi cargo actual, o por lo menos lo que dice mi credencial de trabajo, es jefe de prensa del Quilmes Atlético Club. En realidad formo parte de un grupo muy grande bajo la órbita de la Secretaría de Comunicación que tiene la institución. En 130 años que tiene el club, tengo el orgullo de ser el primer trabajador formal rentado para poder de alguna manera optimizar la comunicación del club, no solamente hacia los medios, sino también hacia los socios. Y bueno, tenía una experiencia previa de 20 años en el periodismo, básicamente en el periodismo local, en el Grupo El Sol, si bien he pasado por algunos medios nacionales como América, como La Red, como Mitre, básicamente siento que puedo llegar a servir mi experiencia desde haber atravesado 20 años en el periodismo local y viendo también todas las alternativas que conlleva el hecho de ser un periodista local y atravesar todas las estaciones que se quiere hoy un estudiante de comunicación, de periodismo, antes de introducirse en los medios de manera definitiva, tiene que, podemos utilizar el término sufrir. no es un camino fácil, justo recién cuando charlaba con los chicos de la tele decía que quizás es una carrera que, no la carrera universitaria, la carrera buscando la meta, es una carrera que arrancan muchos y que van quedando muchísimos en el camino, y lamentablemente en el camino va quedando mucha gente talentosa y que no tiene que ver con sus propias competencias, sino que tiene que ver también con un mercado que es hostil, es difícil, y hay que estar, me parece, además de tener las competencias periodísticas, hay que tener también la fortaleza mental para saber que es un camino muy duro el de conseguir un trabajo estable en los medios de comunicación, y que, bueno, ojalá que ninguno de ustedes, sobre todo los que son periodistas, o los que están cursando la carrera, tengan que atravesar por esa dureza, pero sí saber de alguna manera de antemano que son las reglas del juego, mucho trabajo precarizado, mucha gente que se cree que el periodista tiene que trabajar gratis o lo toma con naturalidad, que el periodista tiene que trabajar gratis o que se tiene que conseguir su propio dinero, entonces, bueno, me parece que la experiencia de un periodista local en ese sentido puede llegar a ser importante para los que están intentando tener un trabajo en comunicación, y también para aquellos que no forman parte del palo y que como oyentes, como televidentes, como lectores, a veces juzgan un medio sin saber todo lo que hay detrás y el sacrificio que se hace como para poder editarlo. Mi nombre es Florencia Grunfeld, primero les agradezco la invitación y el permitirme formar parte. Yo vengo hoy a contar un poco mi experiencia, soy periodista deportiva, empecé una carrera en las primeras webs de Clarín y Olé, y siempre fui una apasionada de todo lo que eran los medios digitales. Fundé mi propio sitio de hockey, porque jugué al hockey toda mi vida, y es el deporte que me gusta, y me cansé en algún momento de luchar para que los diarios publiquen dos o tres líneas. Me tocaba estar adentro y yo sentía que quería contar y escribir de hockey, y cuando me daban el espacio no llegaba ni a empezar, que ya tenía que cerrar mis tres, cuatro líneas. Y internet me permitió armar y crear mi propio sitio. Hoy lo charlábamos con todos, creo que coincido que el periodismo es una carrera difícil, que uno no está acostumbrado, no va a abrir el diario y va a encontrar un aviso al cual postularse, creo que tiene que ver también con la voluntad que tenga cada uno de buscar qué le gusta. Internet hoy tiene infinitas posibilidades para que uno pueda mostrar su trabajo, si le gusta lo audiovisual, si le gusta escribir, y un poco de esa manera armamos hockey móvil y buscando cuáles eran las necesidades en ese momento de un deporte en el que, por ejemplo, se jugaban 250 partidos por fin de semana, pero no estaban los resultados. Entonces, a mí como jugadora me pasaba que para saber cómo estaba en la tabla tenía que empezar a llamar por teléfono y ver los otros clubes, si habían terminado los partidos, cómo había salido, empezábamos a hacer cuentas en una hoja y, bueno, generamos lo que fue la primera aplicación mobile para hockey, en donde hoy tenemos una plataforma desarrollada que a medida que terminan los partidos nos van avisando cómo terminan, los cargamos y mostramos tablas de posiciones y resultados en tiempo real, lo cual eso con una cobertura periodística seria y con periodistas dedicados y exclusivos exjugadores y todos que conocen de hockey, se convirtió en el sitio líder de lo que es el hockey, no solo en Argentina, sino en Sudamérica. Además, tengo la suerte de formar parte de las transmisiones de Deporte B, de hockey que se emiten los sábados con el torneo metropolitano y tuve la suerte de cubrir tanto torneos de leonas y leones para la televisión pública y creo que hoy y espero poder contar un poco mi experiencia, romper un poco con tanto fútbol que generalmente es el primer deporte y por donde todos están interesados de escuchar y contarles cuáles son las experiencias, las necesidades y las cosas que yo creo que en un medio como un deporte como el hockey se puede cambiar y sobre todo buscando que un deporte que hoy tiene a los leones como número uno del mundo y a las leonas, que es el equipo argentino que más cosas ha ganado en la última década, pueda tener un espacio mayor en los medios de comunicación. Bueno, buenas tardes a todos, mi nombre es Pablo Lamedica, gracias por la invitación, gracias a todos ustedes que están acá presentes. En mi caso particular, bueno, yo trabajo en Teis Sports desde el año 2007, me ha tocado pasar por distintos estados dentro de lo que ha sido mi carrera periodística, yo tengo 34 años, la primera vez que entré a un medio de comunicación, Carlitos se acuerda, fue a punto de cumplir los 13, con lo cual ya llevo 20 años y monedas como periodista, afortunadamente elegí esta carrera que para mí es la más linda de todas y por supuesto que cuando comencé siendo muy chico, a los 12, casi 13, en FM Sur, yo desde ese momento soñaba con ser periodista deportivo y entendía que iba a ser mi futuro. Por supuesto que hay muchos filtros, que no es fácil, que es una carrera complicada, que hay muchos chicos, por ahí en mi época no tantos como ahora, que se inscriben todos los años en escuelas de periodismo deportivo y son muy pocos los que llegan, tan cierto es eso como que en muchos casos también es una carrera que muchos eligen por descarte y no por convicción, no por pasión, por amor al periodismo deportivo. A mí me tocó elegirla porque sinceramente creía que era lo que me iba a dar la posibilidad de desenvolverme en un futuro. Tuve la chance primero de trabajar en FM Sur, en Multimedios El Sol, y en definitiva eso fue lo que me catapultó a llegar a un medio nacional, que obviamente es lo que todos cuando arrancamos deseamos y soñamos. No es fácil llegar a un medio nacional, no es fácil mantenerse en un medio nacional, pero es una situación en la que uno diariamente se siente muy pleno y trata de disfrutar cualquier situación que le toque vivir, estando en un medio como el que estoy yo hoy en día. La verdad cuando yo arranqué, si bien soñaba con llegar a donde estoy hoy, jamás se me pasó por la cabeza ser uno de los periodistas que cubra un evento tan importante como un juego olímpico, un juego panamericano o inclusive un mundial de fútbol, que el fútbol es el deporte que todos queremos o al menos el que más nos gusta a la mayoría. Y eso conlleva una gran responsabilidad también, no es todo color de rosa, no es todo lindo, hay que entender también el lugar que uno ocupa en los medios de comunicación, cuando hablaba también con los chicos, con la chica de la tele, antes de comenzar esto, decía que es bueno estar acá con ustedes, charlar sobre las cuestiones audiovisuales, sobre redes sociales, aplicaciones y demás, y también contar un poco en muchos casos lo mal que se maneja la información en un medio de comunicación. Por eso, bueno, estoy abierto dentro de un rato a cualquier pregunta, el agradecimiento de vuelta, y bueno, ojalá sea una linda charla para ustedes y para nosotros. En mi caso yo soy Jairo Gomelsky, soy alumno de la casa, conozco las virtudes y los padecimientos de pertenecer a una universidad pública, estoy netamente orgulloso de esta casa y de este tipo de oportunidades que hemos participado de varios, y bueno, hoy me toca estar de este lado. Arranqué hace un tiempo con una página de internet pequeña que se llamaba Pasión Cervecera, cubríamos los eventos deportivos del Quilmes Atlético Club, pero también teníamos una visión política de lo que estaba pasando en el club, el evento tiene ya, la página tiene ya 13 años, hace 13 años, salvo en las tiras diarias, se hablaba muy poco de lo que era la política dentro del club, había un gobierno, una comisión directiva enquistada, por decirlo de una forma, y había muy pocos medios que se animaban a hablar de este tema. pudimos instalar esto, muchos años después, bueno, algunos tomamos la decisión de apartarnos un poco del rol periodístico y meternos en política, hace un año y cuánto, 6 meses, un año y menos, menos, un año y 3 meses, en nuestra tercera elección ganamos las elecciones por el trabajo que veníamos haciendo, no solamente yo, sino con un grupo de compañeros, estoy a cargo de la Secretaría de Comunicación y Relaciones Institucionales, encontramos en el club un atraso de más o menos 20 años, no había confluencia con la gente, no se comunicaba, no se permitía el diálogo, nosotros lo primero que intentamos hacer fue generar canales de comunicación y no de información, sino de que tenga 2 o 3 tiempos la comunicación, que salga de parte del club de forma institucional, que llegue a la gente, pero también poder recibir una aclaración o una recomendación o un punto de vista y nosotros modificarlo y volver a plantearlo. Dentro de la Secretaría también nosotros tenemos el departamento de marketing, que no existía casi en lo que era el club, queremos instaurar la marca Quilmes Atlético Club como marca y de esa manera empezamos a hacer un trabajo arduo de primero generar un manual de marca, después un manual de estilo, peleando con algunos departamentos del club que tienen muchas ganas de trabajar, pero bueno, se tiene que canalizar para hacer un trabajo de forma seria por los canales de comunicación oficiales del club, porque hay que tomar la responsabilidad de que no solamente es un club deportivo, sino también un club social y se tienen que tratar los temas de una forma seria porque la comunicación de un club y la vida de un club cruza transversalmente la sociedad en la cual está inmersa. Entonces hoy acá en Quilmes nosotros tenemos la responsabilidad de comunicar, no solamente de tomar los temas que abocan al club, sino también los temas que la sociedad está viviendo y de qué forma el club puede modificar esas realidades para poder llevarlas adelante. Uno cuando se pone a manejar un medio, o en este caso los medios de una institución, siempre tiene una influencia previa. Yo hace 11 años trabajo en Canal 9, por lo tanto uno le da una influencia audiovisual importante al trabajo que hace. Tenemos un canal de YouTube, el cual estamos todo el tiempo subiendo videos, Carlos está haciendo trabajos audiovisuales que él los graba en los entrenamientos, los pasa a marketing, marketing le da el rótulo y ahí recién se publica, tenemos unos pasos importantes que se tienen que seguir y ese es el tipo de comunicación que queremos dar hoy en el club. Tenemos para que vayan comentando experiencias personales de los dos lados, en tu caso o en el de ustedes también desde la transformación del medio en el que estuvieron trabajando. Vos Florencia casi que revolucionaste la comunicación en hockey, estábamos hablando antes lo que era antes, enterarse un resultado. Bueno, contá por favor la historia que nos contaste recién, pero bueno, arrancás vos Pablo, así hacemos un cambio en la ronda. Bueno, arranco con la experiencia personal y cómo fue mutando la información. Bueno, puntualmente en Taze Sports, contaba antes que yo estoy hace 10 años, es muy notoria la diferencia que existe entre lo que es hoy, en mi caso particular, siendo conductor de un noticiero deportivo de Sportia, respecto a lo que era hace un tiempo. Hoy cambió radicalmente la forma de comunicar la noticia, desde cuestiones muy simples como es, por ejemplo, la vestimenta que usamos cada uno de los periodistas que estamos frente a la Cámara. Antes era todo mucho más acartonado, mucho más corbata, saco, sin siquiera tener la posibilidad de hacer algún chiste con el cronista con el que uno charlaba. Hoy eso cambió claramente. Y después a la hora de comunicar la noticia, hoy en día, al menos nosotros en Taze Sports y también uno siendo un habitual consumidor de noticieros deportivos de otras señales, de Fox, de ESPN, y ahora los canales nuevos que aparecieron, TNT Sports y también Fox Sports, la verdad que a la hora de comunicar se le está dando muchísima, muchísima trascendencia a lo que es el móvil en vivo, a lo que es la presencia en cada lugar en donde pueda haber una noticia. Antes, en el marco de esto tan estructurado que había en un noticiero, noticiero general y en nuestro caso noticiero deportivo, era mucha presentación de noticia, una noticia que en muchos casos era vieja, pero era como parte de la dinámica respetar un modelo de comunicar una noticia. Y hoy eso cambió radicalmente. Hoy es todo vivo, hoy es estar permanentemente en cada entrenamiento o en cada cobertura que no tenga que ver con fútbol, con cualquier otro deporte. Y creo que esa es la principal diferencia, la gran variación que tuvo la forma de comunicar la noticia desde hace 10 años a esta parte. Dio un giro, al menos para mí, de 180 grados. Coincido con muchas de las cosas que dijo Pablo y creo que a los que nos tocó empezar en medios ya hace varios años, yo tengo 34, no soy muy grande, pero sí vi cómo las redes sociales cambiaron la forma de recibir la noticia. Antes había para hablar con una jugadora, había que esperar que termine el partido, que se bañen, que vayan en el micro hasta el hotel, que lleguen al hotel, que terminen de cenar con toda la delegación y que te atiendan el teléfono en la habitación y tengan ganas de hablar para contarte cómo había sido el partido. Y hoy termina el partido y antes de llegar al vestuario las chicas ya agarraron un celular, se sacaron una foto, la subieron a Instagram y te ponen que ganaron 4 a 0, que una hizo dos goles y que hace mucho calor en el estadio. Y hoy son las mismas protagonistas las primeras en brindar información. Un poco a esto lo ligo a una falencia muy grande que hoy tiene el hockey, que es que las entidades más importantes no tienen jefe de prensa. Hoy las leonas viajan a torneos o los leones siendo número uno sin tener un jefe de prensa. Y pasó que a lo mejor en un torneo importante como jugaron ahora con una semifinal de World League en Sudáfrica, no había manera de tener información si no era a través de las propias jugadoras. Un poco ligado a lo que hablábamos cuando yo decidí armar mi sitio, armar una aplicación móvil que después migró hacia lo que hoy es un sitio responsive que te da la facilidad de que en cualquier dispositivo móvil se adapte y tenga velocidad y tenga la posibilidad de ver resultados y tablas de posiciones. Un poco fue buscar una manera de brindar un servicio y que, no sé, yo jugaba, siempre fui medio mala, así que jugaba en la C de un club como Gimnasia Esgrima, que jugábamos contra equipos que el resultado podía tardar dos horas en aparecer porque no había ningún periodista ni nadie viendo el partido y dependíamos de que un entrenador, una jugadora nos atienda al teléfono. Habíamos terminado un partido, necesitábamos que San Lorenzo en ese momento pierda, creo que era contra Daom, y estábamos todos esperando el partido, nos fuimos a bañar, nos fuimos a comer y recién dos horas y media después nos enteramos que San Lorenzo había perdido y que nosotros habíamos ascendido y ya no teníamos ni ganas de festejarse, había perdido justamente esa inmediatez que hoy gracias a una aplicación y gracias a una red muy grande de jugadores y entrenadores y gente del hockey que hemos fidelizado, nos pasan los resultados, los podemos mostrar en tiempo real y podemos brindar un servicio. Podemos informar cómo quedan las tablas de posiciones, hoy los medios también somos la principal fuerte de consulta porque, por ejemplo, la asociación de hockey empieza a tener los resultados, pero su página web es tan precaria que tarda dos días en actualizar las tablas de posiciones, o sea que imagínate que dos días después ya no es noticia como salió Jeva Ciudad o San Fernando Banco Provincia en Barones. Así que creo que eso fue un poco la idea que tuvimos cuando nos juntamos a armar hockey mobile con un grupo de gente que confió en este proyecto y que creo que hoy hace que las redes sociales y que los teléfonos que hoy todos tenemos en la mano sean una fuente de información continua y que cada uno también pueda elegir de qué manera informar y con herramientas como Twitter uno elige y puede optar por quién es su principal fuente de información. El tema de las herramientas es toda una cuestión porque seguramente muchas las podemos capitalizar como una gran ventaja, pero también a veces puede llegar a ser algún elemento traicionero. Recordamos que con Pablo cuando él entró en FM Sur, casi que entramos juntos, lo que pasa que él tenía 13 y yo 24, pero para hacer un programa de radio que empezaba a las 12 del mediodía, nosotros indefectiblemente teníamos que estar en la radio a las 10 de la mañana, porque había que subir a la redacción del diario El Sol, a la cablera, que era ni más ni menos que una computadora que estaba conectada a una impresora de punto y ahí estaban los cables de Telam. Y capaz que para saber cómo había salido la selección, no tanto la selección nacional mayor porque siempre tiene un nivel de cobertura, pero las leonas, un tenista en un torneo, incluso Gran Slam, había que subir a la cablera. Y Telam te daba la noticia. Seleccionábamos 5 o 6 cables y bajábamos con eso para de alguna manera alimentar a lo que son las noticias de ayer, que era lo que había salido en los diarios, más la producción propia de un medio local que es llamar a los jugadores, llamar al periodista que está en el entrenamiento. Cuando nosotros teníamos un celular en toda la radio que era una valija. Era una valija que la abrías y salía un tubo con el cable enrollado y eso es lo que tenía el periodista de cobertura. Y nosotros teníamos la única posibilidad de charlar con un protagonista era por teléfono de línea. O sea que, indefectiblemente, hace 20 años para hacer un programa de radio había que ir dos o tres horas antes al estudio. Hasta hace tres meses estuve trabajando en la radio y muchas veces me tocó estar estacionando con la cortina del programa sonando y llegar corto de respiración. Y de todas maneras no había sido irresponsable. Estaba preparado de la misma manera o mejor que hace 20 años cuando íbamos dos horas antes a la radio, porque todas esas herramientas y mucho más las había tenido en mi casa mientras mi nena se levantaba y la preparaba para llevarla al jardín. Digo que por ese lado es una ventaja. Y por otro lado puede llegar a ser una herramienta nociva si perdemos el espíritu de ir a donde está la noticia. Quizás muchas veces, dentro de lo que es nuestro rol, podemos evitar ir a un entrenamiento, evitar ir a ver un partido amistoso, porque la información va a estar. Pero no es lo mismo que estar en el lugar. Y además, si alguna vez todos pensamos lo mismo, la información no se va a generar. No va a haber nadie que lo cuente, ni siquiera por una red social. Entonces, el tema de las redes sociales es una herramienta para tener en cuenta, pero también hay que respetarlas mucho porque nos puede llevar a errores muy importantes. Bueno, es sabido que se ha matado gente que estaba muy sana y muy bien, y desde la inmediatez, desde la imposibilidad de no querer esperar 5 minutos, 2, 10 minutos para chequear, para tratar de ganar tiempo, ha ocurrido en medios profesionales, periodistas profesionales, que sobre todo cuando arrancó, y Twitter, que es una herramienta más para los periodistas, se tentaron en utilizar esa herramienta y muchas veces han incurrido en errores que no nos podemos permitir. Sí, me da la sensación que las redes sociales son herramientas para utilizar, no para despreciar de ninguna manera, pero que siempre que tengamos la inquietud y la posibilidad de charlar directamente con el protagonista y no esperar que puso en Instagram, o no quedarnos con lo que puso en Instagram, o no quedarnos con el resultado y de ver y de averiguar y de preguntar, de mantener esa intención de conocer aún más de lo que es hoy la información básica, porque hoy también la información está muy recortada, hoy resumimos todo en 140 caracteres, resumimos todo en dos líneas, es como que estamos más sucintos y nos alcanza. Me parece que sobre todo si nos queremos especializar en algún tema, si nos interesa en algún tema, nos tenemos que tomar el tiempo de poder investigar, de poder hablar con protagonistas, de poder hacer clic en un enlace para saber de qué se trata. Me ha pasado, he tenido un medio de comunicación local a fines de los 90 y lo discontinué y hoy noto que salvo algunas excepciones, también la página de internet ha quedado vieja, el sitio web en muchos casos ha quedado viejo, es como que el consumo de la información inmediata y bien empaquetada, bien sucinta, por lo menos al usuario le está ganando, pero me parece que nosotros como comunicadores no tenemos que permitirnos entrar en esa orágine, si bien después podemos elegir qué comunicar, podemos comunicar sucintamente, pero la información la tenemos que ir a buscar en profundidad, porque si no caemos en una cuestión que termina siendo todo muy superficial y lo notamos capaz que en algunos periodistas ahora, desde el otro lado del mostrador de la comunicación institucional, me pasa que tenemos un grupo de WhatsApp de 30, 40 periodistas a los que le damos desde la institución esa información, dónde entrenó el plantel profesional, cómo los resultados del básquet, si vamos a organizar una maratón, y de los 40 periodistas hay 2 o 3 in situ, y 2 o 3 que te llaman para querer saber algo más, y 34 que se quedan con eso, que se queda con lo que nosotros como institución le queremos comunicar, que para nosotros como institución puede ser muy conveniente, porque de alguna manera comunicamos lo que queremos, y nos encontramos con 34 de 40 periodistas que no quieren ir más allá, que se conforman con lo que le damos, pero creo que desde el otro lado del mostrador, pensándolo como periodista, es estar muy resumido, es formar parte de una manada, en la que para destacarse, para sobresalir, hay que ir por más. La comunicación institucional es muy importante, es para los periodistas, pero también es para, en el caso de la institución, es para los socios, pero me sorprende la cantidad de periodistas, sobre todo jóvenes, que se quedan solamente con eso, que no tienen la inquietud de saber, che, ¿por qué los del básquet pierden todos los partidos? ¿Por qué ganan todos los partidos? ¿Y quién es el profesor? ¿Y por qué se lesionó a este jugador? ¿Y por qué esas puertas cerradas? Se quedan con lo que le das. Y me parece que es un gran desafío para todos los que están trabajando en los medios, no quedarnos con lo que nos dan, sino nosotros tratar de generar nuestros contenidos. Pablo. Perdón, no algo en relación a lo que decía Carlos recién, sobre las redes sociales y el manejo nocivo en muchos casos. Yo creo que hoy en día hay una suerte de desesperación de parte de los periodistas por llegar a la primicia. Y el llegar a la primicia, lo digo como dé lugar, sin hacer el ejercicio mínimo de cualquier periodista que es chequear la información. Hoy uno está, porque además, por ejemplo, Twitter es de un nivel de egolatría absoluto, nuestro gremio, el de los periodistas deportivos, somos muy ególatras, narcisistas, nos gusta poner la opinión que nos den más retuits o más favoritos, es así, lamentablemente. Y eso también nos lleva, porque no me voy a excluir, soy periodista deportivo, a justamente entrar en esa vorágine de la desesperación por ser el primero que suba a Twitter una determinada información. Lo decía Carlos, se ha matado gente en Twitter y se ha quedado gente sin trabajo también por Twitter. Con lo cual es una herramienta sumamente importante, pero hay que manejarla con responsabilidad. Y noto que hay un altísimo porcentaje de periodistas deportivos que no tomamos conciencia de lo que es una red social y en el afán de llegar a la primicia no cumplimos con las reglas básicas del periodismo, que es chequear con la mayor cantidad de fuentes posibles esa noticia que después vamos a dar. ¿Quiere aclarar eso? Puedo, como una aclaración y también hablando de redes sociales, esta falta de responsabilidad hoy envuelve a todos los actores que están dentro, nos pasa a nosotros como periodistas y también a los deportistas. El Comité Olímpico Internacional hace mucho foco en capacitar a los deportistas previo a un juego olímpico para que el uso de redes sociales sea con responsabilidad. Hoy también charlando en la previa contaba una anécdota que pasó en el último torneo de Los Leones, en los cuales hay un partido, se ve que un jugador se retira con hielo y a los 20 minutos de terminar el partido, el entrenador, el chaparretegui, sube una foto a Instagram, Mati, Titán, fuerza, recuperate, te vamos a esperar, vas a volver más fuerte que nunca. Yo agarro así y digo, uh, se rompieron los ligamentos porque realmente el mensaje era muy cargado. La Confederación no tiene jefe de prensa, es algo que me toca muy de cerca y puedo siempre expresarlo, lo cual creo que es una falta gravísima en cualquier entidad deportiva, no tener alguien que represente la voz, tanto de los protagonistas como de la institución. Y tuve que ir a chequearlo con los propios jugadores. El jugador se había roto un dedo, una fractura en una falange, tuvo dos semanas de reposo y al tercer partido estaba jugando. Pero ese mensaje que seguramente del chapa tan sentido hacia un jugador que se iba a perder dos partidos, hizo que se prendan las alarmas de todos y por no tener una persona y una comunicación eficientes de la entidad, claramente se generó todo una rueda, que era simplemente informar, el jugador Matías Rey sufrió una fractura en la segunda falange, va a estar inactivo por dos semanas. Creo que esto también es un poco la responsabilidad de los dos lados, los deportistas generando contenido y los periodistas sabiendo levantarlo o no y chequeando a ver cuál es la veracidad de las cosas que los deportistas postean. Bueno, en mi experiencia personal, y lo veo mucho hoy más que nada, más en el canal que en el club, que es el avance de marketing sobre comunicación. Hay un avance claro de que hoy, por ejemplo, en el canal, cualquier periodista o cualquier, de hecho, el portal web del canal lo maneja marketing. Y estamos hablando de un canal de televisión que tiene un equipo periodístico de 70, 80 personas. El portal está manejado por marketing. Y vos te das cuenta por, por ejemplo, las redes sociales, la forma de titular. Increíble lo que le pasó a, para que vos entres y poder generar una visita más. Y no están buscando informar, sino lo que están buscando es una visita más, un like más, un retweet, o que la gente entre y después decir, bueno, entraron, o sea, hay 500 visitas y es un avance importante. De parte de los dos lados, es una relación importante la que tienen que tener en todas las entidades marketing con comunicación. De hecho, por ejemplo, en el club la tenemos en la misma secretaría, en la misma secretaría está comunicación, prensa, marketing y relaciones públicas. Y hoy por hoy lo podemos llevar bien porque el director de marketing es una persona que puse yo, es un amigo mío, Raúl Firpo, tiene mucha experiencia en el tema y teníamos una misma visión de cómo encarar esto. Pero para mí marketing debería ser independiente, sobre todo por el tema de que yo como secretario de comunicación podría haberle parado campañas o podría, por el simple hecho de no estar de acuerdo y no me resulta que sea compatible que el director de comunicación y prensa de una institución pueda parar o pueda censurar, no es la palabra, o pueda cortar alguna campaña de marketing solo por el hecho de que tiene el poder sin ponerse a dialogar con él. Pero desde el lado de los comunicadores hay que tener un sumo cuidado en la modificación de las cosas a publicar. Porque nosotros, si bien tenemos una relación importante, marketing publica lo que los comunicadores dicen. Pero ha pasado varias veces en el canal y en algunas productoras que lo he visto, que marketing termina modificando la forma de comunicar que tienen y eso es algo que uno no puede permitir como comunicador porque uno se instruyó, estudió, practicó y recorrió un camino extenso para saber qué palabras usar, dónde va la coma, dónde va el tilde, como para que vengan de marketing y decir, no, no, como va a vender más, esta oración sacala, esta oración ponela, no digas esto y decí aquello. Es una relación importante en la cual hay que tener un sumo cuidado a la hora de llevar adelante un medio o a la hora de defender el trabajo de cada uno. Bueno, ya presentados los panelistas y ya comentadas sus experiencias por cada uno, vamos a pasar a hacer algunas preguntas que son iguales para todos, vamos a ir cambiando el sentido de la ronda porque el último que habla es al que le quedan menos temas. Vos quedaste en el medio, Flor. El último que habla es al que menos temas le quedan. Así que después al terminar esta ronda de preguntas vamos a poder contestar preguntas que tengan en el público. Bueno, lo primero que tenemos en relación a lo que es esta charla, la debate es cuál es la diferencia que ven ustedes desde lo que es la comunicación institucional y lo que es una cobertura periodística desde afuera. En nuestro caso, en Teis Sports, la verdad que tenemos muy poca relación con los jefes de prensa de los clubes de fútbol y también de otras instituciones. Si es que tienen algunos jefes de prensa, otros no los tienen directamente. Lamentablemente pasa eso porque son muy necesarios. Yo tengo relación con algunos, bueno, con Carlos, por ejemplo, y con gente de prensa que trabaja en algunos clubes y lo hacen realmente muy bien, pero son los menos. Yo creo que hay una clara subestimación de parte de los dirigentes para con el rol del jefe de prensa o de aquel que trabaja como nexo entre las instituciones y los medios de comunicación. Por esto mismo, hoy en lo que es el contenido dentro de nuestro noticiero, hay muy poca información que nos llega desde los clubes. Es información básicamente de los periodistas que trabajan con nosotros, de los cronistas, pero sin la injerencia que creo debiera tener un jefe de prensa. Lo he hablado con dirigentes de fútbol, con varios, y justamente digo esto lo de la subestimación porque, la verdad, charlando con muchos, llegué a esa conclusión que para ellos en muchos casos y lamentablemente no es importante el jefe de prensa. Y ya, bueno, partiendo de esa base creo que ya nace un gran error a nivel institucional. Hay ejemplos contados de clubes que trabajan bien en la parte de prensa. Uno muy notorio en primera división es Vélez. Vélez es de los clubes que más y mejor información le pueden dar al periodista. Al que va el día a día o a mí me ha tocado hacer campo de juego el año pasado en las transmisiones de primera y la información que te brindaban era una información sumamente necesaria. Y la verdad me ha tocado recorrer casi todas las canchas de primera división ni hablar en el ascenso. Y la verdad que en primera división son contados los casos que te dan información que a vos te pueda servir. Y esto parte, creo yo, de la ignorancia a nivel dirigencial de creer que el jefe de prensa es el que tiene que llevar los sanguchitos a las cabinas en los entretiempos. Con lo cual es un tema bastante profundo. Tal vez Carlos pueda ahondar en el tema ahora que él está metido como hombre de la comunicación de Quilmes para con los periodistas que cubren a Quilmes o aquellos que por ahí no cubrimos a Quilmes, pero en mi caso particular tengo un afecto muy especial porque yo soy de Quilmes. Y a mí me ha llegado desde que está Carlos como responsable de prensa permanentemente información y yo tengo relación con muchos jefes de prensa de primera y la verdad los cuento con los dedos de una mano los que me pueden dar algún tipo de noticia o de información para poder brindar al aire. Con lo cual a modo de resumen, en lo que es Sportia, nuestro noticiero, creo que falta una relación mucho más fluida entre nosotros y los jefes de prensa y creo que esto tiene directa relación con las pocas ganas que tienen los clubes de tener a gente a cargo para que se ocupe de ese tema. Bueno, yo un poco lo venía contando. Yo creo que en el hockey, un poco la problemática de que el hockey no sea un deporte que tenga un gran espacio en los medios es responsabilidad de las entidades que lo manejan. Puede ser la Confederación Argentina de Hockey, que es la que maneja a los seleccionados, leonas y leones, sin jefe de prensa, sin cobertura en los viajes. Hoy Argentina va a jugar un torneo y Holanda lleva 7 personas, 4 de prensa y 3 de marketing y constantemente están generando un producto, están generando contenidos, están informando y si desde la Confederación de las entidades no brindas información a los medios, sabiendo que es un deporte que ya de movida no tiene un espacio importante, y pasa. Si terminó un partido de las Leonas y de la Confederación Argentina no llegaron declaraciones, si no le brindas a los medios facilidades para poder acceder a los entrenamientos, si no les inculcas a las jugadoras la importancia de dar notas y atender bien a la prensa cuando terminan los partidos, es muy difícil que el hockey gane un espacio en los medios. Hoy tiene la suerte el hockey metropolitano de tener en Deporte B un espacio los sábados en donde se pasa un partido de damas y un partido de caballeros y los clubes no entienden la importancia de que el hockey tenga pantalla. Y que el hockey tenga pantalla para los clubes tiene que representarse que el sponsor que tiene la camiseta se vea, trascienda, que llegue al interior, que las marcas vean que en las canchas se puede poner estática y puedan vender los espacios y de esa manera hacer crecer el deporte. Hoy para que el hockey tenga un espacio se juegan partidos adelantados los sábados y los clubes empiezan, pero si yo en vez del domingo juego el sábado, tengo problema con el entrenador que llega más tarde y bueno, necesita como un cambio radical de todos los actores, desde los jugadores, de los entrenadores y fundamentalmente desde la prensa, desde darle la importancia que tiene cada espacio y cada torneo en donde las leonas y los leones vayan a jugar para brindar información y que de a poquito se vaya instalando. Lo comparo con el rugby, el rugby es un deporte que tiene dirigentes exjugadores y que entienden las necesidades que el propio deporte necesita para estar en los medios y durante muchos años la urba fue la que compró páginas en los medios y brindó la información para llenar una página y que de repente se abran en los diarios y tengas toda la información de lo que es la primera edición de rugby y creo que es uno de los deportes que mejor entendió esto de generar contenido e información para que se instalen los medios y para que el deporte crezca, que viene creo que de la mano. Así que como resumen también y lo llevo al hockey porque es el deporte en el cual me especialicé, creo que es muy importante que todo, tanto las instituciones como los clubes entiendan la importancia de generar los propios contenidos para que se instalen los medios y de esa manera llegue a ser un deporte masivo y de interés para que los medios informen. Sí, me parece que estamos en el momento que está sucediendo la transición y es importante también para tenerlo en cuenta si alguno llega a tener hasta la inquietud laboral. Si bien no es lo mismo ser prensero o jefe de prensa, trabajar en prensa o en comunicación de una empresa o una institución, que ser periodista, casi que son dos roles distintos. Mi mujer que es periodista tiene un preconcepto de los prenseros. Me parece que está sucediendo en el deporte y a nivel institucional el tema de la transición en cuanto a saber que prensa no son los que llevan los sanguchitos a la cabina en el entretiempo, sino que hay una cuestión mucho más abarcativa y que las instituciones lo pueden capitalizar. Es algo que reclamé mucho desde el otro lado del mostrador, haciendo radio durante 20 años. Esa ausencia, sobre todo en los últimos años, cuando veía que el deporte y sobre todo el fútbol estaba tan desarrollado y dentro de un presupuesto de 10 millones de pesos por mes, nadie pensaba en poner ahí un tipo de 15 lucas para acomodar toda una gran desorganización que se generaba en torno de un plantel. Por ejemplo, pasaba que Quilmes, en lugar de entrenar al Estadio Centenario, se tomaba la determinación de ir al Hindu Club y nadie le avisaba a los periodistas, y los periodistas estaban 9 y media de la mañana en el Estadio Centenario y el entrenamiento estaba empezando a 9 y media en el Hindu Club. O sea, a dos horas no había ninguna posibilidad de presenciarlo. Y eso implicaba que a las 12 del mediodía se abría el aire en las radios y a los dirigentes los destrozaban. Destrozaban a la institución, hablaban del destrato, una calentura absolutamente entendible y algo totalmente evitable. Pero ya desde el mínimo, acá estamos hablando de atención a la prensa, que es una de las ramas y uno de los objetivos que tiene la comunicación institucional, no solamente es comunicar, generar el contenido, sino atender a la prensa y atender a la prensa, volvemos al tema de los sanguichitos, porque los periodistas somos fanáticos de los sanguichitos en el entretiempo, y no es eso. Atender a la prensa es, si el técnico de turno lo dispone, aportar ya la planificación semanal. Si el técnico no lo dispone, con las disculpas del caso, comprometerse a por lo menos la tarde anterior, que todos los periodistas que tienen la inquietud de cubrir un entrenamiento sepan a dónde y a qué hora tienen que ir el otro día, si van a poder entrar o no, pasó también ante la ausencia de jefe de prensa, que se entregan a un lugar, que no te avisan que es a puertas cerradas, que va el camarógrafo, que va el periodista con el celular a la puerta de una cancha, con las puertas cerradas, bajan de un auto, se roban las cámaras, se roban las billeteras, se roban los teléfonos, siguen de largo y los periodistas después abren el micrófono y dicen todo lo que te imaginas que puede decir un periodista, al que no le avisaron que no iba a poder acceder al entrenamiento y encima, mientras tenía la puerta cerrada en la nariz, la robaron el celular y la cámara fotográfica. Entonces, hay dos estadías, una que tiene que ver con la atención a la prensa, que es brindarle las herramientas para saber en qué momento y en qué condiciones va a poder trabajar cada día. Ha pasado también ante la ausencia de alguien que coordine, que en algún entrenamiento por tasa abierta, capaz que hay algún periodista que se toman atrevimiento de tirar un centro o de querer patearle un penal a un arquero. Y bueno, no había nadie, y era el técnico de un plantel profesional que valía 10 millones de pesos por mes, el que tenía que ocuparse y decir a los periodistas que podían pasar hasta el segundo árbol. Entonces, la comunicación institucional o el trabajo desde la comunicación institucional tiene que ver con la atención a la prensa, con el orden, para que todos podamos trabajar tranquilos, y también tiene que ver con lo que es la generación de contenidos, que a veces también genera un contrapunto con la prensa. Creo que también hoy por hoy la comunicación institucional está... es todo bastante parecida, sobre todo si ven en las redes sociales las cuentas de Boca, de River, de Quilmes y hasta, no sé, de San Carlos o hasta algún equipo de hockey. Está todo bastante parecido en cuanto a qué se está comunicando. El entrenamiento, la foto del entrenamiento, la foto del vestuario en la previa, la plaquita con los concentrados o el GIF con las caritas de los jugadores que van pasando. Y me parece que también esto con el tiempo, así como hay estilos de periodismo o hay algún noticiero que es de saco y corbata, alguno que es más descontracturado, también desde la comunicación institucional empieza a suceder. Y ahí va a existir un contrapunto con la prensa porque también algunos periodistas ven a la comunicación institucional como una competencia. No estaban acostumbrados a que salga el parte médico, salga alguien del consultorio del doctor y les dé el parte médico. Quizás muchos están acostumbrados a, Tordo, ¿qué pasó? Decime la posta o me la va a decir a mí porque yo le entro mejor y el otro no le entra, no tiene pie, lo me anticipo. Y entonces que salga alguien a equiparar la cuestión con una comunicación institucional también genera un recelo en el periodista y es una delgada línea que la comunicación institucional tenemos que tener, de nutrir de información al periodista pero que también saber que el periodista lo puede llegar a tomar como una competencia. A nosotros nos pasó y lo hemos debatido mucho en el grupo de contenidos, hace muy poquito volvió Sebastián Romero a jugar a Quilmes y era una noticia que para los hinchas era muy importante. Nosotros en Twitter tenemos más de 70.000 seguidores, somos una de las 15 instituciones con más seguidores, más allá que hoy al equipo le toca jugar en la segunda división. Las redes sociales tienen más seguidores que muchos equipos de primera división y nos enteramos a las 11 de la noche que Sebastián Romero iba a jugar en Quilmes, ya estaban los diarios locales cerrados, ya no había programas de radio al aire y hemos en el grupo de contenidos debatido de cómo manejar esa información porque a su vez también desde lo institucional teníamos como manual de estilo de no anunciar a un refuerzo hasta que no firmara el contrato, pero en este caso teníamos la certeza de parte del jugador y de los dirigentes que estaba acordado y que se iba a firmar al otro día. Y nos permitimos un guiño, salir de ese acartonamiento de lo que es la información institucional y poner simplemente una foto de Sebastián Romero abrazado con Miguel Caneo que ya estaba en el plantel. Simplemente la foto, sin nada. Tuvo altísima repercusión, más de mil likes, retweets. Pero el otro día me encontré con excompañeros míos que estaban muy enojados porque ellos supuestamente habían hablado con algún dirigente a las 3 de la tarde que le había dicho, mirá que lo de Chirola ya está, pero no digas nada. Y desde su concepto entendían que nosotros le tendríamos que haber dicho dale, decilo, ponelo vos, que yo después se lo comunico a nuestros socios y a nuestros hinchas. Entonces también es un delgado límite la comunicación institucional porque la verdad que nuestro objetivo es brindarle un trato de excelencia a la prensa, no solamente en la atención, sino también en la información, en el contenido. Pero a veces te podés tomar con que algunos entiendan que estamos yendo más allá y que hay contenidos que son propios del periodista. Entonces es una delgada línea que tiene que ver con que no están todavía muchos periodistas acostumbrados a convivir con prensa institucional. Lo que dijo Carlos y Floren, se suscribe totalmente. Muchas veces está el tema ese en que el periodista partidario puede ver una competencia en la comunicación institucional. Intentamos siempre que la información que salga por un medio institucional tiene que ser 100% veraz. No puede todavía tener una duda. Nosotros, por ejemplo, somos el último medio de Quilmes que oficializa el horario y el día de partido. O sea, Quilmes va a jugar el sábado a las 4 de la tarde. Bueno, hasta que no salga en el boletín de AFA, nosotros no lo decimos. Y Pablo lo dijo tres días antes. Pablo fue a AFA, habló, dijo, ¿cuándo juega Quilmes? El jueves, el sábado a las 5. Perfecto, dijo, Quilmes, Aldocibi, el sábado a las 5. Y nosotros esperamos hasta el jueves, sale el boletín de AFA, eso no se mueve. ¿Por qué? Porque el partidario puede volver atrás. Puede borrar un poco y decir, miren, ahora se modificó y en vez del sábado a las 4 va el domingo a las 3. Desde la comunicación institucional del club no se puede volver atrás. O sea, una vez que ya se dio la información, esa información tiene que ser 100% finigna porque entonces siempre se tiene que chequear, rechequear, esperar las fuentes oficiales, no apresurarse. Y esto es lo que decíamos, con lo que son las negociaciones de contrato, el caso de Chirola, siempre es, todo el mundo hablaba de cuáles eran los refuerzos menos nosotros y después salíamos con la firma del jugador. Este caso que fue que a las 12 de la noche, aparte un tuit que se subió a las 12 de la noche. Lo ponemos, no lo ponemos, sino, claro, la gente, encima que fue medio enigmático porque solamente fue una foto de dos jugadores abrazados que compartieron un platel hace 3 años. Hace 3 años habían compartido el platel. Quedó la foto en el archivo, ¿por qué no se sube esto? Se subió y claro, para el otro día el enigmático, todo el mundo entendió que era que Chirola iba a firmar el contrato, pero fue la que peor cayó. Fue la que peor cayó, sobre todo por este tema de que no digas nada, no, espera, bueno, entonces la próxima vamos a decirlo, ni bien nos digan. Bueno, esa es una delgada línea que no hay que cruzar porque se necesitan entre los dos. O sea, la comunicación institucional necesita de los periodistas partidarios y viceversa. Tener la mejor relación posible es lo mejor que puede pasar, no tanto para el club ni para los medios, sino para los espectadores, sobre todo en nuestro caso para el socio que está esperando la información y que por ahí le tiene un poco más de aprecio a la institucional que a la de un medio. Bueno, seguimos adelante. Se sabía que se iba a hablar de esto, de las jornadas de comunicación institucional y audiovisual en deportes. Es el nuevo rol que está cubriendo el audiovisual dentro de lo que es la comunicación del deporte en sí. Arrancas vos ahora, Carlos. Sí. Es un salto de calidad, es algo muy importante. Incluso nosotros estamos en una estadía intermedia como institución con lo que es la generación de contenidos. Seguramente hay un ideal que ojalá por una cuestión de presupuesto lo podamos llegar a tener. Lo tenemos para ciertas oportunidades, pero no lo tenemos día a día. Creo que hoy dar una información o tipear una información tiene un peso y tiene otro peso si se genera con imagen, con la palabra del protagonista, con una edición. Es muy importante. Hoy nosotros lo estamos haciendo en el día a día de una manera más precaria, si se quiere, con el celular, como lo podría hacer cualquiera, con una estadía que después el video pasa por marketing, se edita, se le pone como una tapa, como una entrada, con el videograf, con el zócalo. Se le da un trabajo y después se publica, pero yo creo que dentro del ideal vamos a que esto también, y ojalá en el futuro pueda generar otro trabajo, otra fuente de trabajo, alguien que no solamente esté generando el contenido, pensando el contenido, sino alguien profesional con un equipamiento como para poder firmarlo, como para poder subir en tiempo real, hacer transmisiones en vivo. Hay un abanico muy grande que se puede hacer de forma precaria, como podemos hacer cada uno de nosotros cuando vamos a ver un recital y ponemos la transmisión en vivo de una canción. Nosotros lo hacemos con el precompetitivo del primer equipo, haciendo valer nuestra posibilidad de estar a un metro de los jugadores cuando el resto está detrás de un alambrado o dentro de una cabina. Yo creo que tiene un peso, un contenido muy grande. Nosotros estamos trabajando de una manera semi-profesional, si se quiere, porque la primera instancia, la de la filmación, es casera y después se le da un trabajo como para mejorarlo, pero que vamos rumbo a eso. Vamos rumbo a que casi hoy no veo comunicación institucional, posteo en Twitter, mucho menos en Facebook, en Instagram, que no esté acompañada por una imagen. Es más, creo que ninguno de nosotros, si tienen redes sociales, de 10 posteos se permiten hacer 2 de 10 sin imágenes, pero después siempre lo están acompañando por una imagen. Por lo cual creo que es importante y que también en el tema de la precarización o el de todo en uno, es un riesgo el hecho de que caiga todo en una misma persona. Por eso digo, el ideal sería, para mí como institución, poder generar contenido audiovisual y más de una persona. No que el que está con el teléfono le pregunte al jugador, que ya haga con un delay de audio, es un objetivo que la verdad tenemos, que es profesionalizarlo, porque me parece que hoy el contenido, la información, salvo lo que es el formato de la vieja gacetilla que se le manda a la prensa, sobre todo a la prensa gráfica, después casi ya no se genera contenido sin que tenga un formato audiovisual. Sí, creo que está claro y yo creo que estas herramientas que hoy todos tienen, ayuda y permite que toda la información que querramos dar, hoy los celulares sacan buenas fotos, filman, se escucha bien. Me tocó estar en la primer web de Clarín y Olé y me acuerdo cuando llegaron las primeras cámaras digitales y nuestros títulos pasaron de ser de redactor a redactor multimedia, porque nos sacaban con una cámara digital que era un ladrillo y nos mandaban a los entrenamientos y me acuerdo que volvíamos con unos videos pesadísimos, tardaban dos horas en subir, la calidad estaba toda pixelada, pero era la primera herramienta audiovisual que teníamos y podíamos a nuestras notas acompañarlas por la foto o el video de un jugador hablando y era como la revolución de la web. Hoy las herramientas permiten que un video se suba rápido, que la calidad sea buena y que nuestro trabajo también pueda complementarse y tener un valor agregado de mostrar que estuvimos realmente en el lugar y con el protagonista. Me tocó estar al frente de un curso de periodismo de tercer año y a lo largo de varios años. Y el primer año, uno, porque los leía, se daba cuenta quién había ido realmente a cubrir un partido y quién no, quién era el alumno que había copiado la nota de algún medio, le había cambiado las cosas. Y hoy, simplemente con decirle buenísimo, tienen que ir a hacer una crónica y acompañarlo de un video con un testimonio del jugador, hace que evidentemente, si quieren aprobar la materia y hacer un buen trabajo, vayan. Y también le pierdan el miedo hasta la cámara. Es un ejercicio que está bueno el tener adelante a un protagonista y escucharlo y preguntarle y repreguntarle. Hoy, realmente como práctica, se puede hacer tranquilamente con un teléfono. Así que creo que el valor agregado de los celulares hace que le podamos dar ese valor agregado al trabajo. Salvo que le pidan la foto o el video al jefe de prensa, porque me ha pasado. Entonces, es un videíto, me mandás una declaración de tal jugador que tengo que hacer un trabajo. Venite, venite. La idea es que vengan. A mí videos me piden todos de Sol Pérez. Todos los días de mi vida, videos de Sol Pérez, un saludito. En nuestro caso puntual, nosotros, en lo que es la cobertura diaria que tenemos en Taze Sports, al tener, la verdad, un grupo grande de cronistas, no tomamos tanto contenido que venga de afuera a nivel institucional para poner al aire. Porque además hay casi una bajada de línea en relación a lo que decía también Carlos antes de que justamente se priorice lo que produce Taze Sports y que justamente eso no vaya en detrimento de por ahí tener la chance de subir alguna información de otro medio. Sí le damos mucha importancia y llenamos minutos y minutos de nuestro noticiero con lo que llega desde afuera. A nivel internacional, Carlos decía lo de Twitter o Instagram, que hoy casi todos los posteos van acompañados de videos. Nosotros puntualmente vivimos poniendo al aire tweets de deportistas internacionales. Imagínense eso llevado al video que pueda también tener un posteo. Es mucho más importante y mucho más jugoso para nosotros. Pero eso se lo damos a nivel internacional a la gente, no tanto en lo que es el mercado local. También ha pasado en alguna ocasión que nosotros habitualmente las coberturas las hacemos con las famosas mochilas que son una suerte de... Así como ustedes ven el móvil en donde se transmite cualquier tipo de evento o de cobertura periodística, desde hace un tiempo a esta parte se ha simplificado mucho el trabajo de los periodistas y de los productores porque están las famosas mochilas 3G o 4G que trabajan con chips de teléfonos y a la gente le permite observar en vivo lo que pasa en cualquier parte del mundo al instante y con simplemente una mochila. ¿Por qué es eso? Es una mochila muy chiquitita que cumple la función del viejo móvil, del camión enorme que habitualmente hoy se ve en casos contados. Entonces lo que ha pasado en más de una ocasión es que por ahí una mochila no iba con el productor y se daba alguna situación puntual de algo que pasaba en un entrenamiento y el pedido lógico siendo periodista al cronista era tratar de grabarlo con tu celular y mandarlo por WhatsApp, hoy llega todo en segundos nada más. Y se hizo un par de veces y después se entendió que eso era contraproducente. Contraproducente porque en definitiva se le estaba sacando el trabajo al camarógrafo, al productor de la mochila que iba a cada entrenamiento y que eventualmente a esa cobertura no fue porque el productor decidió que no vaya y justo pasó algo que hubiese estado bueno transmitirlo en vivo pero no se pudo. Entonces el pedido lógico de cualquiera es, bueno, dale, grabarlo con el celular. Bueno, eso ya al menos en nuestro canal no se hace. Y después sí ha pasado también que por una cuestión de presupuesto el canal ha decidido en algunas coberturas puntuales no mandar productor, entonces los camarógrafos creo yo con buen tino decidieron que ellos no... se dice levantar la mochila, es ponerla en funcionamiento para que se entienda más o menos. Es un trabajo sencillo de apretar pocos botones, creo que cualquiera de nosotros lo podemos aprender en 10 minutos, pero es una tarea destinada al productor. Como por una cuestión presupuestaria en muchos casos se ha decidido en algunas coberturas no destinar el dinero correspondiente para que vaya un productor, los camarógrafos con la anuencia obviamente de los cronistas y de la jefatura de producción decidieron que nunca se puede levantar una mochila sin la presencia de un productor. Eso conspira contra el producto pero no deja de ser, me parece, algo positivo para el mercado laboral, que la verdad últimamente está bastante bastardeado. Sí, esa experiencia la tuve en el canal también. De hecho yo he llegado a ser delegado en el canal y hay que intentar que las innovaciones tecnológicas que son siempre para el lado de los directivos no terminen atentando contra el trabajo de cada uno porque hoy puede ser que el que no sea el destinatario del presupuesto es el productor, el día siguiente es el mismo camarógrafo el que no va a tener el presupuesto entonces va a ser el mismo cronista el que se tiene que poner la mochila esa y hacer la nota y después le van a pedir a un jugador o a Carlos que sea él el que grabe y que les mande el video. Mirá, me ha pasado, perdóname, en la cobertura en los Panamericanos de Canadá hace dos años uno habla en función de las experiencias propias y más o menos cuenta lo que pasa en nuestro país o en los medios en donde trabajamos pero a nivel internacional pasa mucho eso. Me ha tocado estar en los Panamericanos y periodistas de otros países de nuestro continente obviamente, estaban solamente ellos, era el periodista que ponía el teléfono celular en un trípode y me ha tocado que por ahí al ser un juego Panamericano se da mucho esto de las entrevistas entre los propios periodistas y demás y que me llame para una entrevista a mí y a distintos colegas y que bueno, parate por acá entonces iba, probaba de un lado para el otro, tiraba a grabar, venía de donde estaba yo me hacía las preguntas, después se corría, dejaba de grabar y una persona sola estaba haciendo el trabajo de tres. Lo ideal sería no llegar a eso, al menos acá, yo sueño con no llegar a eso lo que pasa que, como decía Jairo recién, ha crecido tanto los avances de la tecnología que insisto, lo que antes era un móvil de 30 metros ahora pasa a ser una mochila que es así y ahora ya en muchos casos esa mochila dejó de ser tal para ser una suerte de adaptador que va directamente en la cámara del camarógrafo con lo cual vamos a llegar al momento en el que ya ni el productor se necesite ni el camarógrafo y seguramente el cronista con lo cual es ideal que se intente respetar el laburo de cada uno y que ninguno pase por el laburo del otro. Sobre todo porque también es defender la calidad del producto no solamente el puesto laboral, sino que no es lo mismo que haya un productor que sea el que decida el lugar donde poner la cámara, el lugar donde situar al camarógrafo, las indicaciones que le pueda hacer el cronista y el enfoque que le quiera dar a la nota o a la entrevista que sea en ese momento a que solamente esté solo el cronista que mientras se está haciendo la nota no puede ver lo que pasa a la periferia o solamente el cronista y el camarógrafo sin una tercer vista de lejos que te diga, bueno, mirá, por la puerta de allá se está yendo este jugador o por la puerta de aquella se está yendo el técnico o el que previamente va y habla con los interlocutores y les dice de qué va a venir la nota, de cuál es el enfoque que se le quiere dar. Así que bueno, pasamos a la parte de que si del público alguien tiene alguna pregunta para los panelistas. No, la verdad que no tenemos distinción y te diría que en el caso de Quilmes lo que me ha tocado como experiencia es que capaz que la distinción es inversa, que hay confianza en los dos o tres periodistas que van siempre en los medios locales y quizás recelo la cámara que viene de afuera porque los técnicos, en cualquier persona que no es alguien que ven todos los días, visualizan un espía al rival. Así que en ese sentido no, y la realidad es que no, nos manejamos, ¿es puerta abierta o puerta cerrada? No importa el medio. Nosotros nunca tenemos puertas cerradas sin atención a la prensa, eso algunos clubes lo hacen, lo cual me llama mucho la atención, es decir, porque directamente dicen no vengas o hoy no podés trabajar cuando quizás no se tiene en cuenta que el trabajo de algunas personas es estar todos los días ahí, exponiendo lo que dijimos, en la calle. Nosotros nunca hacemos puertas cerradas sin atención, es siempre con atención y las puertas abiertas o cerradas son indistintas. Y de hecho, por tratarse de Quilmes, que sabemos que tenemos 3, 4 periodistas todos los días y eventualmente podemos tener 3 o 4 más, incluso los protagonistas tienen la libertad de abordar, salvo que me lo pidan, que no tengo ningún problema, después los periodistas tienen la libertad de abordar particularmente a cada jugador y preguntarle si quieren hablar o no. Después hay excepciones, pasó cuando en las últimas fechas antes de consumarse el descenso hubo autos rotos a futbolistas, al otro día era un entrenamiento a puertas cerradas y estaban los móviles de TN, C5N, y en ese sentido yo entendía que el trabajo de los muchachos era tener el testimonio de algunos jugadores, sobre todo los que habían sido agredidos, y también para acompañarlo tener algún tipo de contenido de imagen de práctica, por lo cual nos pusimos al servicio de los chicos que estaban haciendo los móviles, paramos jugadores en la puerta para preguntarles si querían hablar, de hecho 4 o 5 accedieron a hablar, y después más allá que era una puerta cerrada que el técnico había determinado en función de no querer mostrar el equipo, le pudimos hacer entender al entrenador de turno que era Cristian Díaz, que lo que estaban necesitando los móviles en este caso era acompañar la imagen y que no tenían ningún tipo de intención futbolística, sino que era una intención de acompañarla, sumar contenido audiovisual, y bueno, se les permitió filmar 5 minutos de la práctica, así que en ese sentido no tenemos ningún tipo de distinción entre el medio local y el medio nacional. Quiero contar algo breve, porque recién Carlos decía lo de los entrenamientos a puertas cerradas y sin atención a la prensa, lamentablemente pasa mucho en el fútbol argentino, más allá de entender que hoy hay un montón de entrenadores que son demasiado celosos con lo que es una cámara de televisión que pueda estar grabando alguna parte de un entrenamiento, creo que también falta, y vuelvo a lo de antes, decisión dirigencial, para en cierto modo, y creo que tienen las herramientas como para hacerlo, exigirle a los entrenadores o a los integrantes del plantel, que son empleados del club, que hablen con la prensa. O sea, en definitiva acá el periodista no es el que se perjudica, por el contrario, en muchos casos cuando no hay atención a la prensa te vas antes y mejor, llegás antes a tu casa. O sea, nosotros, sinceramente lo digo, no nos cambia en absoluto, obviamente que nos gusta que hablen los protagonistas, desde ya, pero si no hablan nos da, yo me voy a dormir con mi hija y está todo bien, o sea, no pasa nada. Lo que por ahí no contemplan los dirigentes y pasan por alto es que cualquier entrevista es para el socio, es para el hincha, que sí quiere ver a sus jugadores o a su entrenador. Y en tanto y en cuanto apelen al hermetismo extremo, que se ven muchos técnicos de primera hoy y también del ascenso, la resultante es que ese club no sale al aire, o sea, no tiene la difusión que debiera tener en una situación normal. No digo que se vea todo el entrenamiento, porque eso ya casi no pasa hoy en día, pero al menos que si esa puerta es cerrada después sí haya tensión. Con lo cual el que pierde es el club, y los dirigentes me parece que eso no lo entienden. ¿Alguna otra pregunta? Sí, ahora sí tengo para el micrófono. Bueno, le quería preguntar a Florencia, en base a lo que venías comentando sobre la escasez de cobertura del hockey, sobre todo que es un deporte muy regional, hay muchos, en la zona tenemos muchos equipos y gente, sobre todo en el femenino, cuál crees que es el inconveniente que hay con el deporte, y particularmente saber por qué no hay jefe de prensa, si es una dificultad, lo has destacado mucho por eso mismo. Sí, a ver, por qué no hay jefe de prensa, son decisiones dirigenciales, yo creo que tiene que ver un poco con el amateurismo del deporte, el hockey, si bien hoy leonas y leones tienen becas, obviamente, que les permiten dedicarse a eso, porque por suerte en los últimos años las becas se han allornado y hoy son semiprofesionales, porque entrenan doble, triple turno y están dedicados a eso, el resto del hockey es un deporte amateur en donde los jugadores pagan la cuota del club por jugar. Eso hace que la mentalidad, obviamente, de los dirigentes y de los clubes, no se le dé la importancia que tiene el deporte y el espacio que puede llegar a tener los medios. Yo hoy contaba que para jugar en la televisión los clubes más importantes de la primera a lo mejor tienen que cambiar el día y la cancha, porque se juega en el Senar en cancha neutral, y los jugadores, los entrenadores y los mismos dirigentes están más pendientes si les conviene el cambio o no. Si a mí me conviene ir a jugar en el Senar con San Fernando que juega en agua, pero a mí me tocaba jugar en mi cancha de arena, obviamente el hockey, el cambio de superficie a nivel internacional no existe, se juega solo en sintético de agua y localmente la mayoría de las canchas son de arena, por una cuestión económica, hacer una cancha de agua sale cuatro veces más que hacer una arena. Y todas estas cosas hacen que el hockey todavía no haya dado un salto de calidad en un montón de aspectos. En cuanto a por qué no hay jefe de prensa, si hay un jefe de prensa en lo que es la confederación, pero no creen que sea conveniente invertir en una persona que viaje junto a los planteles, entendiendo que sería generar contenido diferencial y buscar un espacio en los medios. El hockey es el deporte número uno de la mujer en la Argentina, a nivel internacional es más popular en hombres, y en Argentina es el deporte más popular de las mujeres y viene de la mano también con que no es un producto comercialmente vendible. Son pocas las marcas que apuestan al hockey, pero uno piensa, si no tenés difusión en los medios, si no tenés visibilidad en televisión, ¿cómo voy a hacer yo para conseguir un sponsor que apoye a la Gaby Sedón Club? En los últimos años se ha dado que muchos nos han convocado para poder escucharnos y tomar en cuenta estas opiniones. A mí me toca del lado del periodismo, porque soy periodista y trabajo en marketing para una empresa de hockey, o sea que veo y estoy interactuando con las dos áreas, con la parte de marketing y la parte de periodística. En Quilmes, obviamente que el hockey es un deporte muy popular, hay un montón de clubes y tiene bastante peso, lo sabrán en Quilmes, el hockey realmente es importante, tiene club en Quilmes hoy jugando el top 10 en lo que es la primera de caballeros y el equipo femenino militando en la primera vez. Pero creo que viene también desde ese lado, falta un gran salto desde lo dirigencial, desde buscar que sea un negocio y lo comparaba con el rugby, creo que el rugby lo supo hacer y el hockey todavía no. Creo que puede llegar a darse en los próximos años si se dan cuenta la importancia sobre todo de la comunicación y la difusión del deporte. ¿Tengo claro? ¿Alguna otra pregunta? Sí. Yo quería preguntarle a los tres en general, vos también si querés participar, sobre el tema concreto del ascenso. Si ustedes piensan que el ascenso debería ser un poco más identificado en el tema del periodismo, pregunto más que nada por el fútbol, porque en el hockey quizás pedir que sea un canal exclusivamente de ascenso en el hockey es un poco raro, pero yo he visto que en Taze Sports y en ESPN, por ejemplo, se muestran algunos resultados de la primera de Antropolitana, algunos de la C, algunos de la D, o simplemente aparecen algunos goles olímpicos, accidentes o el caso famoso de Real Pilar, un equipo nuevo de la D, o el tema de las colchonetas que se están viendo si poner o no en todas las canchas del ascenso. Y además quería preguntar si ustedes lo ven, el tema de cubrir el ascenso como una apuesta futuro en los jóvenes que queremos seguir periodismo deportivo. Mirá, el tema del ascenso es un tema que habitualmente hablamos con los chicos de la producción en Sportia, lo que pasa que es un tema que no se puede resolver fácilmente por una cuestión de disponibilidad de cámaras y debido a eso casi que hacen malabares para cubrir lo que se cubre hoy en día, al menos en Taze Sports. Yo creo que se cubre poco en Taze Sports en relación a lo que me gustaría a mí que se cubra. Yo comencé con Carlos trabajando en Quilmes, cuando Quilmes estaba en la B Nacional, he recorrido todas las canchas del ascenso, a mí el ascenso me apasiona. Y a mí también, como conductor de un noticiero, me da, si se quiere bronca, por ahí pasar el show de goles de la B Nacional, por ahí pasar el show de goles de la B Metropolitana, el partido del puntero de la C, y después una placa con el resto de los resultados. Porque además me pongo la piel del hincha, del hincha que no puede ver a su club o no se ve reflejado en la pantalla lo que pasó con su club. Lo hemos planteado varias veces. Nosotros en su momento hicimos un programa que se llamaba, bueno, no nos matamos mucho, Sportia Ascenso, que duró poco. Era una época del canal bastante, si vale el término, dulce, en donde cada fin de semana, más allá de los camarógrafos fijos que hay en el canal, que son muchos, lo que pasa que el número de camarógrafos que hay en el canal se dividen para los partidos de primera, dentro de los partidos de primera está Sportia, está paso a paso, está Libero si quiere mandar a hacer alguna nota puntual, con lo cual son pocas las cámaras que quedan para los partidos de ascenso. En esa época, antes del 2009, el canal hacía contrataciones por cada fin de semana para que cada camarógrafo vaya a una cancha de la primera C, de la primera D, con lo cual hemos hecho durante un semestre un noticiero semanal que tenía absolutamente todos los partidos, desde la B nacional hasta el último de la primera D, pero duró 6 meses. Ahí está el principal problema. Yo creo, sinceramente, porque insisto, lo he hablado con jefes que no hay un claro interés en reflejar en la pantalla lo que pasa en las categorías menores. O sea, no quieren invertir, es así, tan simple como eso. Sí, a ver, claramente no le dan los números a las grandes empresas o a los que planifican un producto, no le dan los números para cubrir 40 partidos, 40 cronistas, 40 camarógrafos. Ya pensar en un productor sería un lujo. Claramente no le dan los números. Por eso lo que hoy funciona en el ascenso y desde hace muchísimos años y no ha cambiado esa dinámica es la producción independiente. A mí me ha tocado trabajar en el ascenso por América, en América TV y en el ascenso por la red, en Radio La Red. Y a grandes rasgos el formato del producto era un conductor que a su vez era el productor ejecutivo del envío, que se encargaba de pagarle el espacio a la radio y generar en los vínculos comerciales. Seis periodistas seríamos que teníamos un sueldo. A mí en particular me tocó trabajar en la temporada 2011-2012 y fui convocado básicamente, porque eso fue lo que me dijeron cuando me llamaron por teléfono, como se fue River al descenso, queremos tener los periodistas en los 5 o 6 clubes más grandes que van a jugar en la categoría, que implicaba Rosario Central, Quilmes, Gimnasia Grima La Plata. Y bueno, esa fue mi puerta para que yo pueda trabajar en Radio La Red en el programa del ascenso con un sueldo, que River se había ido al descenso y que lo querían rodear de alguna manera con un poco más de condimento. Pero fuera del conductor y de nosotros 6 que cubríamos los 6 clubes más importantes, había 80 chicos que salían por teléfono una vez por semana, un minuto, el programa terminaba 1 y media, 1 y 28 y tiraban la formación de corrido. Por lo cual hoy el panorama del periodismo de ascenso es la producción independiente y la autogestión. Hay gente que lo hace muy bien, que lo hace mejor que muchos que tienen la posibilidad de hacerlo en los medios nacionales, sobre todo en radio, porque el ascenso es la radio. Y hay gente que me consta que puede vivir y que le puede pagar el colegio a sus hijos de seguir la campaña de un club de ascenso, o siguiendo la campaña de un club de ascenso, pero desde la autogestión. Desde comprar un espacio, venderlo y hacer un producto. No veo las condiciones, y bueno, lo dice Pablo que está adentro, no veo las condiciones como para que desde un medio grande se proyecte un programa o un espacio donde haya semejante cobertura de partidos. Yo muy cortito, te imaginás que si estamos hablando que leonas y leones no tienen espacios en los medios, imagínate el hockey del ascenso, le queda solo a medios especializados. Muchas veces, o sea, el hockey tiene una problemática, se juegan todos los partidos el mismo día a la misma hora. O sea, que cuando yo tengo que elegir qué partido ir a cubrir, claramente los partidos de primera A se llevan a todos los periodistas. Los partidos que le dan espacio al hockey del ascenso, que hay medios muy buenos, generan algo que no generan los partidos de la primera A. Porque vos imagínate que vamos a cubrir G, B, C contra Quilmes D, sale una nota, una crónica, una foto, y lo comparten las jugadoras, la mamá, la tía, el primo, el novio, y todo el mundo. Y a veces son notas que, en cuanto a visitas y en cuanto a repercusión en la semana, tienen 10 veces más que Ciudad Geva, que lo leíste 14 veces con diferentes resultados. Así que siempre digo, está buenísimo los que le dan bola a esos partidos, porque muchas veces encuentran un espacio no explotado que tiene su repercusión en ese nicho. Bueno, en un principio hablábamos de que no había cobertura de hockey y de lo que tardaba en enterarse y de todo lo que tenía que hacer para enterarse de un resultado. En eso, y sobre todo por el final de la pregunta, que es lo que más me llegó, de que en el futuro a los que estamos estudiando, si ven alguna alternativa, bueno, ella se la encontró la alternativa. Hay que tener la esperanza, la creatividad y la inventiva para uno generarse también el espacio para cubrir. No todo es esperar que a partir de mañana vuelva Sporty Ascenso y necesite 70 periodistas recién salidos de la universidad o de las escuelas de periodismo, sino que también está en uno tener la creatividad necesaria. Y donde hay una información que no se está dando y hay alguien que le espera, y ahí hay una oportunidad. Hay que buscar la forma de encontrarlo y de direccionarlo a la gente. Hacemos una pregunta. Además, para completar, sobre todo, porque veo que quizás tenés la inquietud o la posibilidad de cubrirlo, me parece que es una experiencia invaluable pasar un año por las canchas del ascenso para después proyectar cualquier otro trabajo en los medios vinculado con los medios del periodismo deportivo. Creo que es una pasantía que no tiene valor, que no se paga con nada. Pablo ha pasado por muchas canchas del ascenso y es una experiencia... Empezar por la cancha de Boca y la cancha de River sin haber pasado por el ascenso es dar periodísticamente una ventaja muy grande. ¿Una pregunta más? ¿Alguien? Bueno, nadie más. Entonces, agradecerles. Acá la universidad tiene unos regalos para ustedes por haber venido a participar. La verdad que les agradecemos. Son personalizados. Acá el de Carlos. Florencia. Acá está el de Pablo. Toma, Carlos. Gracias. Y bueno, no vamos a cerrar este ciclo sin antes avisarles que el miércoles siguiente, el 27, en el aula 67, hay un taller también, es la segunda jornada de este ciclo. Van a estar Alice Leme, que también trabaja en Prensa Institucional de Quilmes, y va a estar Leticia Spinelli, profesora acá de la casa, dando un taller. Es un aula multimedio, va a ser muy didáctico. Van a estar anotando ahora, porque son cupos limitados, van a estar anotando a los que quieran participar. Agradecer al proyecto de extensión de comunicación pública audiovisual en organizaciones e instituciones deportivas del conurbano. A UNQTV, que siempre está cubriendo todo este tipo de eventos, charlas y debates. A la licenciatura en comunicación social. También agradecer a los organizadores y al equipo de técnica que hicieron posible que podamos estar acá hablando y contando nuestras experiencias. Agradecer a ellos que tomaron la molestia de venir, porque fue un aplauso. Que tomaron la molestia de venir, contestaron a todos. Y bueno, los esperamos el miércoles. Vayan anotándose y bueno, fue un gusto que hayan podido participar de esta jornada.